Cuando pensamos en las figuras poderosas del último imperio romano, podríamos pensar primero en Mayoriano, en Leo, en Antemio, en Teodosio, Julián, Valentiniano y otros. O podríamos pensar en los poderosos generales del ejército romano, como Arbogasto, Estilicón, Aspar, Aesio o incluso el ignominioso Ricimero. Pero una figura que a menudo se pasa por alto es una que podríamos encontrar bastante sorprendente. Esa persona fue durante unos 12 años desde 425 hasta 437 después de Cristo el regente de facto del imperio romano occidental, ejerciendo una considerable influencia y gestionando los asuntos del estado. Pero ese regente del imperio occidental estaría atrincherado en una enorme lucha de poder entre diferentes comandantes militares, usurpadores rivales, saqueando, hordas bárbaras en ese tiempo absolutamente caótico, pero fascinante, cuando había comenzado la lenta caída del imperio romano occidental. Y esa persona era una mujer. A lo largo de la historia romana, hubo algunas ocasiones en las que las mujeres asumieron el papel de regente, o al menos ejercieron una considerable influencia sobre el imperio romano, desde la famosa esposa del primer emperador Augusto, Livia Drusilla. Las mujeres a veces ejercían un gran poder indirectamente detrás de escena, a través de su influencia sobre sus esposos, los emperadores, pero a veces ellas mismas tendrían una autoridad casi igual al emperador, como la famosa esposa del emperador Justiniano, la emperatriz Teodora. En otras ocasiones, incluso serían las únicas gobernantes, como la emperatriz Irene de Atenas, que gobernó desde desde 797 hasta 802 d.C. en el imperio romano oriental. Pero en los tumultuosos años, cuando había comenzado lentamente la caída del imperio romano occidental, ese fatídico proceso de 70 a 80 años, había una mujer que era la gobernante de facto de esa mitad problemática del imperio y su nombre era Gala Placidia. Su año exacto de nacimiento no se conoce con precisión, pero casi con certeza, en el intervalo de, pero casi con certeza en el intervalo de 388 a 392 d.C. Nació como la hija del famoso emperador Teodosio, el último emperador romano que gobernó durante largos periodos de tiempo tanto el imperio romano oriental como el occidental. Y dado que sabemos que Teodosio fue un emperador cristiano acérrimo que intentó suprimir la antigua religión pagana, ordenando el cierre de muchos de los antiguos templos, Gala Placidia, como puedes imaginar, recibió una educación cristiana exhaustiva. Ella tuvo muy pocas opciones en el asunto, y por supuesto, está bastante claro que como miembro de la dinastía teodosiana, ella misma también se convertiría en una devota cristiana. Su hermano fue el famosamente incapaz emperador Honorio, emperador del imperio occidental, y su otro hermano fue Arcadio, el no mucho mejor emperador del imperio oriental. Después de la muerte de su padre en 395, pasó sus años de infancia en la casa de Flavio Estilicón y su esposa, Serena, en Mediolanum. Porque eso fue en los últimos años de los 300, la residencia imperial del imperio romano occidental. Es probable que recibiera una educación clásica, y por lo tanto, pudiera leer y escribir, y supiera mucho sobre la historia romana, y los grandes poetas, oradores y escritores clásicos de siglos pasados. Estos deben haber sido años bastante felices, cuando todo aún estaba en orden en el oeste. Las invasiones bárbaras aún estaban lejos del imperio romano occidental en aquellos tiempos, y Mediolanum era una ciudad próspera y magnífica. Pero esa paz no duraría. Se dice que se hicieron arreglos para que ella se casara con Eukerius, el hijo de Stilicho, en algún momento a principios de los 400. Pero cuando el poderoso magíster Militum Stilicho cayó en desgracia con el emperador, quien había sido manipulado por uno de sus ministros, y convencido de que Stilicho planeaba instalar a su propio hijo como emperador romano oriental, Honorio mandó a asesinar a Stilicho. Eukerius también fue asesinado por orden de Honorio, y por lo tanto, por supuesto, el matrimonio con Placidia ya no fue posible. Podemos suponer que Placidia no estaba absolutamente contenta con las decisiones de su hermano, y continuarían teniendo una relación muy difícil por el resto de sus vidas. En los años siguientes, después del asesinato de Stilicho, se desató un caos absoluto. Gala Placidia estaba en Roma cuando la ciudad cayó por primera vez en 800 años, ante invasores extranjeros durante el famoso saqueo de Roma, en el 410 d.C. Se habían ido los días felices en Mediolanum. Debieron haber parecido un recuerdo distante e irreal para ese momento. Fue capturada por los visigodos y llevada con otros romanos capturados a Galia. Atalf, el hermano de Alaric, se convirtió en rey de los visigodos en 411 después de la muerte de su hermano, y probablemente debió haber tenido un ojo en Placidia desde el principio. Entonces, en 414, formó una alianza con Honorio contra los usurpadores galos, porque realmente había muchos usurpadores en aquellos tiempos contra el débil Honorio, y Adolf recibió el consentimiento de Honorio para casarse con Placidia. Se casaron en 414 e incluso tuvieron un hijo juntos, el joven Teodosio, nombrado en honor a su padre. Pero el niño murió temprano, y con él murió la posibilidad de establecer desde muy temprano una línea romano-visigoda. Adolf fue asesinado en 415, y así Placidia permaneció con los visigodos, quienes para entonces se habían establecido en España. Solo podemos especular si Placidia realmente lloró la muerte de su esposo, o si se sintió aliviada. Estas cosas se pierden en el tiempo, pero serían las cosas que sería interesante saber. Fue solo en 417 cuando el nuevo magíster Militum Constantius III comenzó a hacer campaña contra los visigodos y otras tribus germánicas, que los visigodos se vieron obligados a negociar un tratado de paz y convertirse en Federati de Roma. Gaya Placidia fue devuelta a Italia en 417, pero su hermano, el emperador Honorio, la obligó a casarse con Constantius III, lo cual ocurrió en enero de 417. Un año después, nació su hija Justa Grata Honoria, y otro año después, su hijo Valentiniano III. Ambos hijos resultarían bastante desastrosos para el imperio romano de Occidente, muy en línea con el resto de la línea teodosiana. Parece que Placidia fue la única excepción. No sabemos exactamente mucho sobre los años entre 417 y 421, pero presumiblemente ella vivió con sus hijos en el palacio imperial en Rávena, donde su esposo Constantio III había sido nombrado coemperador del oeste por Honorio. Desafortunadamente, Constantio murió ya en 421 debido a una enfermedad, y poco después, las relaciones con su hermano se deterioraron muy rápidamente. A veces se dice que Honorio hizo algunos avances bastante extraños hacia ella, como si estuviera físicamente atraído por su propia hermana. Honorio, el que había traído todos estos problemas a su vida, primero el asesinato de Estilicho y su futuro esposo Eukerius, luego su cautiverio por los visigodos, y ahora esto, y ella huyó con Honorio y Valentiniano a Constantinopla. Honorio murió poco después, en 423. No se sabe exactamente qué hicieron Placidia y sus hijos en Constantinopla, pero en aquellos días, su sobrino Teodosio II era emperador en el este, y probablemente disfrutó de unos años de paz en la capital romana oriental. Pero aquí también, la paz no iba a durar. Después de la muerte de Honorio, uno llamado Ioannis se convirtió en emperador del oeste, pero no fue aceptado por Teodosio II, por lo que se envió un ejército contra él. Fue en ese momento que Ioannis había elegido a Flavio Aesio como Magister Militum, pidiéndole que llamara a sus federati Anic para pedir ayuda contra las fuerzas romanas del este. Así que Aesio se fue y volvió con el ejército Anic, pero llegó demasiado tarde. Ioannis ya había sido derrocado por las fuerzas romanas del este, lo cual es bastante triste porque Ioannis era en realidad un buen emperador y tolerante. Incluso se decía que había permitido nuevamente el culto pagano abierto en el oeste. Probablemente el oeste habría estado mejor con Ioannis como emperador en lugar de Valentiniano III. Fue entonces cuando Placidia, ahora de unos 35 años regresó a Rávena con sus dos hijos, y así su hijo Valentiniano III se convertiría en emperador romano de Occidente. Pero como él todavía era muy joven, de apenas 6 años de edad, ella ahora era la regente efectiva del imperio romano de Occidente. Desafortunadamente esto fue en un tiempo muy inestable. No solo varias tribus germánicas habían logrado establecerse como reinos cuasi independientes de facto dentro del territorio del imperio romano de Occidente, sino que el ejército del imperio de Occidente estaba dividido entre tres poderosos generales, a saber, Félix, Bonifacio y Aesio. Una situación imposiblemente complicada para Gaia Placidia, como resultaría. Según Procopio, Aesio estaba tramando convertirse en el general supremo del imperio romano de Occidente. Así que estaba conspirando contra Bonifacio, advirtiéndole que Placidia estaba conspirando contra él, lo cual por supuesto no era cierto. Así que buscando aumentar su fuerza contra Aesio, Bonifacio cometió un terrible error. Convocó a los vándalos para hacerlos sus foederati. Esto no salió exactamente. Bien para nadie excepto para los vándalos. Por supuesto, no sabemos si esto es cierto o no, y podría ser parcialmente inventado por Procopio, pero muestra cómo los generales romanos occidentales estaban conspirando entre sí. Sabemos que finalmente Aetius salió victorioso, y tanto Bonifacio como Félix murieron en ese conflicto sin sentido, que sólo debilitó aún más al imperio romano occidental, matando a decenas de miles de soldados romanos, e incluso provocando que los vándalos invadieran África. Lo que uno podría ver realmente como el primer golpe de muerte real al imperio romano occidental. Placidia hizo todo lo posible en esa loca lucha por el poder, pero realmente estaba en una situación imposible. Realmente no era posible que una mujer fuera a la batalla ella misma y tomara el mando de un ejército, ya que esto habría sido visto como un ultraje absoluto por la mayoría de los romanos, por lo que tuvo que usar tácticas inteligentes entre Bonifacio, Aetius y Félix. Y sólo al final se puso del lado de Aetius, cuando ya no le quedaban opciones. En 433 finalmente hizo a Aetius Magister Militum del Oeste. Ella continuó siendo regente hasta 437 cuando su hijo Valentiniano III ya era lo suficientemente mayor para gobernar por sí mismo. Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia tardía de Roma. Sin tu apoyo, no sé cuánto más tiempo puedo continuar con este canal, porque como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como este, como la Roma tardía. Gracias. No sabemos demasiado sobre los años desde 437 hasta 450 en qué ciudad residía más. Sabemos que siempre alternaba entre Roma y Rávena, pero sobre qué ciudad le gustaba más sólo podemos especular. Sin embargo, parece que siempre tuvo fuertes lazos con Roma, siempre eligiendo regresar allí, donde también era muy activa, sobre asuntos eclesiásticos. Estuvo activa en la construcción y restauración de iglesias, e incluso a veces participó activamente en la elección de papas. Sólo podemos especular sobre lo que debió haber estado pensando al ver el Templo de Júpiter en Roma, u otros grandes monumentos paganos de la aún entonces muy pagana Ciudad Eterna. Juzgando por su educación en la familia teodosiana, puedo imaginar que no tenía una visión muy favorable del paganismo, pero de nuevo, personalmente no conozco ninguna ley emitida por ella contra el paganismo, así que tal vez era más tolerante de lo que sabemos. Parece que finalmente, en sus últimos años, se le concedieron algunos años de paz, cuando ejerció menos influencia en la política romana. Fue justo en sus últimos años que las cosas tomarían un mal giro de nuevo. En 450 Valentiniano III ordenó a su hermana Honoria casarse contra su voluntad con un senador romano llamado Basus Herculanus. Muy imprudentemente, se dice que envió una carta a Attila I, suplicándole ayuda contra este matrimonio no deseado, incluso enviándole su anillo. Attila tomó esto como una propuesta de matrimonio, invadiendo rápidamente el imperio occidental y pidiendo la mitad del imperio como dote. No sé si esta historia es verdadera o tiene un núcleo de verdad, como suele suceder con historias como estas del último imperio romano, porque muchas de estas historias provienen solo de una fuente que fue copiada por otros, y por lo tanto podría haber sido solo un mito. Pero quizás hay algún tipo de núcleo de verdad detrás de ello. Placidia debe haber estado bastante desconcertada por el movimiento de su hija, y se dice que como castigo Placidia misma la desterró de Roma, o tal vez incluso fue ejecutada por Valentiniano III. No sabemos qué le pasó a Honoria. Sus rastros desaparecieron después de 450. En ese mismo año, Valentiniano, Placidia y toda la casa imperial se mudaron a Roma para huir de los unos invasores. Y así Placidia pasó los últimos meses de su problemática vida en la ciudad eterna, que en 450 vería los últimos años de gran esplendor. Placidia murió en 450 alrededor de los 60 años por causas naturales, y no fue enterrada como algo en el mausoleo de Galla Placidia en Rávena, sino en Roma. El mausoleo de Galla Placidia, de hecho, era una capilla dedicada al mártir cristiano Laurentius de Roma. Así que Placidia en sus últimos meses en Roma al menos, tuvo un tiempo de paz lejos de las constantes guerras y los desastres que seguían azotando al imperio. No tuvo que ver a Roma saqueada en 455, ya que esta habría sido la segunda vez que habría presenciado de primera mano el saqueo de la ciudad eterna. Y no tuvo que ver a su hijo asesinando a Aetius con sus propias manos y el posterior asesinato de su hijo como venganza por el asesinato de Aetius. Al menos se le ahorraron todos estos eventos brutales. Y así murió posiblemente la más capaz de los hijos de Teodosio. Pero nació en una posición imposible. En un tiempo imposible. Y ser una mujer en una posición de poder en aquellos días, ciertamente era muy difícil. No pudo detener la disolución del imperio romano occidental y la guerra civil entre Bonifacio, Félix y Aetio que desgarraría el imperio. Fue su hermano quien mató a Estilicón, no ella, permitiendo que Roma fuera saqueada. Fue su hijo quien mató a Aetio y fue su hija quien posiblemente pidió ayuda a Atila. Así que parece que estaba rodeada de familiares que tomaban decisiones muy poco inteligentes rápidamente. ¿Y qué podría haber hecho ella sola para detenerlo? Probablemente hizo todo lo posible. Pero sus familiares la contrarrestaron y se encontró atrapada en una gran guerra civil. Y por eso creo que ella merece ser mencionada entre los emperadores del imperio romano occidental. Ciertamente eclipsando a su hermano y a su propio hijo cuando se trataba de asuntos de estado. Pero simplemente no fue suficiente para salvar a Roma. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del imperio romano tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo miembro restitutor Orbis Kilian. Muchas gracias Kilian por apoyar este canal de una forma tan generosa. Es gracias a los increíbles Patreons y miembros de YouTube de este canal que puedo seguir haciendo videos sobre el imperio romano tardío. Y quiero agradecer a cada uno y a todos los que están apoyando este canal de cualquier forma. Y si quieres aprender más sobre por qué el padre de Gala Placidia tal vez no fue mi emperador favorito, puedes ver el video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre por qué el hermano de Placidia, Honorio, era tan incapaz, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Benevalete.